¿Sabías que la Universidad Católica cuenta con su propio centro de publicaciones? Este departamento fue creado en 1974. El centro de publicaciones es el encargado de publicar y difundir los libros y revistas que conforman el catálogo editorial de la universidad. Edita y promueve las publicaciones de orden artístico, científico, didáctico, técnico, religioso y ético, elaboradas por los miembros de la comunidad universitaria. El objetivo es que la PUSE, a través de sus publicaciones, comunique su vivencia cristiana, académica, científica, cultural y humana. El centro de publicaciones cuenta con una biblioteca virtual en la que puedes conocer, compartir y adquirir los libros y revistas que han sido escritos por nuestros profesores. La labor del centro de publicaciones empieza con la presentación del manuscrito por parte del docente o investigador. Después la publicación se enfrenta al primer filtro, el comité editorial de cada área académica. Aquí se evalúa la relevancia y el aporte a la literatura. Luego, los miembros del comité editorial envían evaluadores internos o externos para que emitan un juicio valorativo. Una vez aprobado, el manuscrito llega de la facultad al centro de publicaciones. El centro de publicaciones se encarga entonces de corregir, revisar, diagramar e imprimir el libro. Pero el trabajo no termina aquí. La difusión es ahora una de las prioridades del centro de publicaciones. Los libros se envían a varios medios de comunicación, se organizan eventos para la divulgación y los libros se promocionan por diversos medios. Adicionalmente, una de las fortalezas del centro de publicaciones es la feria del libro. Se han realizado ininterrumpidamente 50 ediciones de la Feria del Libro PUSE, la feria más antigua del país. Así que ya lo sabes. Si formas parte de la comunidad de la PUSE y quieres publicar tus libros, no te quedes fuera. Consulta la política editorial del centro de publicaciones y presenta tu trabajo. Te esperamos. La carrera de psicología es una de las ofertas educativas de la PUSE que centra su estudio en el entendimiento del cerebro humano. La psicología considera que el ser humano es un cuerpo, un cerebro, un espíritu, forma parte de una familia, de grupos sociales y de una cultura. Para aquellas personas que están tentadas en realizar este viaje de descubrimiento de la persona con sus múltiples facetas, la Facultad de Psicología les oferta un plan de estudios diverso, completo, inclusivo de diversas ciencias y teorías en su formación inicial. La carrera tiene una duración de 10 semestres. A partir del séptimo semestre, los estudiantes podrán realizar prácticas en psicología clínica, educativa y organizacional. El psicólogo clínico ejerce su práctica en hospitales, centros de rehabilitación, hogares infantiles e instituciones. El psicólogo educativo tiene como campo de acción a las instituciones educativas y ONGs. El psicólogo organizacional tendrá la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en instituciones públicas y privadas. Los estudiantes de psicología tendrán la oportunidad de realizar prácticas en el Centro de Psicología Aplicada y atender a niños, jóvenes y adultos. ¡Anímate a formar parte de la carrera de psicología! ¡Suscríbete al canal!